se está funcionando muy malos no sé imagínese la cantadilla cuanto ya tiene más de un mes de talla y que ya si casi ya una señora que se mata ahí y para la vino la viniendo y tomar una foto apenas y ya pusieron unos palos ahí ya no más ya que los palos los tuvimos nosotros esta semana Apenas pusieron esos palos parados con esa cinta y no más Llevo mucha zancuera que está brotando de eso ahora Está grave esa situación Es que el hueco tiene más de tres meses de estar ahí Una señora aquella se cayó ahí y yo me tocó ayudarla a sacar de ahí Nada, que vienen a arreglar eso Han venido a mirar pero no arreglan eso Ahoritita los de ahí, los de la carpintería es que le colocaron ahí algo Para que la gente no se caiga ahí, pero eso cada rato se caían ahí El de Bucaramanga ha venido ahí pero no ha querido arreglar eso Hasta que no haya un accidente grave ahí, un muerto no, 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 no dejan Ahí sí vienen arreglados Como siempre en todo el país es lo mismo Para cobrarle a unos recibos y todo y son buenos Pero para venir a arreglar las cosas nunca vienen No, terribles, hay caídas todos los días A veces en las calles, en las vías, peatones Motorizados, accidentados por culpa de esos benditos huecos Sí No, 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 no No, no, no Esp confinement Hoy en día Machado